hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal gracias a todos los que estáis suscribiendo al canal por supuesto con todos los vídeos más de un vídeo casi todos los días en verano y luego ya cuando acabe el verano ya ni os cuento ya estaré desde el día lo digo porque este vídeo va a ser va a ser sobre el real madrid tendremos por supuesto un vídeo del real madrid américa de méxico igual que tenemos del barça madrid el otro día dos vídeos estaré el día 10 comentando movistar plus ya ya arranco la temporada televisiva digamos en movistar plus comentando el real madrid eintra de frankfurt en helsinki tendréis también algún vídeo sobre el eintra de si ha cambiado algo o no pero quiero hablar del madrid en este vídeo me lo habéis pedido bastantes amigos de mundo maldini quiero hablar de la plantilla el otro día ancelotti comentó que el madrid no iba a fichar más lo cual no garantiza que no vaya a fichar más evidentemente esto lo dice ancelotti y lógicamente es una voz autorizadísima en el real madrid aunque mi opinión no estáis de acuerdo es que el entrenador tiene que entrenar lo que el club le pone quiero decir que eso son decisiones más del club que del entrenador porque los entrenadores van y vienen realmente y los jugadores en la plantilla están y luego pueden ser una losa si los datos son muy largos y si no que se lo digan al barça como ha pasado muchas veces a otros jugadores a otros equipos también grandes quiero decir con esto que que bueno lo cierto es que ancelotti ha dicho que no se va a fichar más salvo evidentemente él dice eso pero si el madrid encuentra una ganga en el mercado pues fichará algo seguramente seguramente lo hará no sé si lo va a hacer o no yo da la sensación de que no que la plantilla estaba cerrada y yo quiero comentar en este vídeo amigos de mundo más bien y quiero basar vuestra opinión en los comentarios vamos a analizar línea por línea si el madrid tiene como dijo el otro día xavi que el barça no lo tiene por cierto y lo que haremos un vídeo sobre eso que un equipo tan grande necesita dos jugadores de total de total fiabilidad dos jugadores prácticamente top en cada línea eso es lo que dijo xavi que creo que el madrid veremos si lo tiene no lo tiene donde tiene que reforzarse todavía un poquito más donde está un poquito coja esta plantilla que lógicamente viene de ganar la champions y la liga pero las plantillas perfectas no existen vamos a analizar todo eso y quedó vuestra opinión en los comentarios bueno vamos allá amigos de mundo maldini yo sé que este vídeo va a tener muchos años va a dar muchos comentarios va a dar mucho de sí seguramente hasta puedo hacer un vídeo reaccionando a los comentarios que van a ser muchísimos casi como contestando preguntas en los comentarios que por ello tengo que hacer algún vídeo de preguntas y respuestas a ver si me da tiempo hacerlo lo que esto ha sido coger la plantilla del madrid vamos a ir por por líneas lógicamente y vamos a analizar un poquito los titulares los suplentes qué tal son los recambios etcétera 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 vamos con con la defensa bueno curtua o lunín yo evidentemente aquí el unión es un portero suplente de bastantes garantías pero aquí no hay ni vamos que teniendo a curtua no hay ni el más mínimo debate para mí es el mejor portero del mundo fue el mejor portero de la temporada pasada es un portero nivel balón de oro lo que pasa es que se lo va a llevar benzema pero la verdad que es nivel balón de oro en la temporada que ha hecho curtua pero en fin aquí no hay no hay mucho que hablar laterales derechos carvajal titular y lucas vázquez sería el suplente yo creo que aquí amigos de mundo maldini creo que aquí está un poco en el límite a mí lucas vázquez me parece un jugador que no defiende bien no defiende bien hablamos de fútbol de élite evidentemente para la máxima élite no defiende bien y creo que por ahí el madrid ha tenido muchos problemas y cuando lucas vázquez ha tenido que salir a suplir a carvajal la verdad que no lo ha hecho mal pero a mí me parece que como digamos propuesta definitiva de suplente yo creo que el madrid no tiene no tiene el lateral derecho totalmente cubierto en cuanto a la suplencia y carvajal carvajal es un poco es un poco momentos buenos momentos malos momentos buenos momentos malos yo creo que ya con la edad que tiene poco a poco va a ir bajando el nivel y lo hemos visto en algunos momentos es así luego vamos con con los centrales he puesto militao con nacho y álava o rudiger no me olvido ya sé que está también en la plantilla vallejo podría ser el tercer central de hecho es el tercer central para cualquiera de las dos posiciones pero me parece que tendría que ser muy emergencia prácticamente no le cuento yo creo que el madrid va bastante bien sinceramente o sea alaba militao rudiger y nacho son cuatro centrales para dos puestos nacho va a ser el eterno suplente que siempre que entra la verdad que lo hace bastante bien pero pero yo creo que para titular indiscutible del madrid no le da sinceramente no le da es un jugador que provoca mucha mucho cariño en todo en todo el madridismo y es normal porque porque cumple bastante bien pero hay que ser honestos y yo creo que para titular indiscutible del madrid no le da a nacho pero es un gran suplente y hace bien el madrid en retenerle a toda costa luego militao y álava o rudiger serían los centrales yo creo que aquí está bien realmente son cuatro centrales para tres puestos yo creo que aquí el madrid no tiene no tiene muchos problemas y en el lateral izquierdo el otro día sorprendió sorprendió a angelotti colocando a rudiger del lateral izquierdo pero evidentemente yo creo que para poner a rudiger pondrá mendí mendí o álava si pasa ahí pero parece bastante claro ya lo dijo angelotti en su momento que que el lateral que álava le quería de central a mí no me no me termino de sorprender del todo que no que jugara de central y rudiger de lateral cuando esté mendí a ver si al final va a jugar con álava y con militao el que tiene un problema rudiger evidentemente porque yo creo que mendí a la hora de ser de lateral lateral mendí es mucho mejor ya marcelo no está y ya tampoco había contado prácticamente con lo cual yo creo que en cuanto a la defensa en cuanto a la defensa en cuanto al lateral izquierdo el madrid va sobradísimo sinceramente si el madrid tiene una buena oferta por mendí es un jugador bastante vendible dicho sea de paso pero a lo mejor acaba siendo titular si ya la va a jugar de central seguramente por eso el madrid tampoco esté tan dispuesto a venderle y luego arriba aunque hay más posibilidades porque ya digo arriba digo arriba en el centro del campo no en el medio centro vemos aquí casemiro titular y mucho a mení que puede poco a poco puede empezar a pelearle el puesto en esa posición de pivote él puede jugar en más posiciones también luego lo vamos a comentar pero realmente yo creo que esa es la pelea realmente hemos visto que cross ha jugado en algún momento de pivote pero un poco por las circunstancias y el madrid ficha a mení aparte de por ser un jugador con un futuro esplendoroso que para mí lo tiene es porque necesita un suplente verdaderamente bueno de casemiro y el madrid lo tiene o sea ahí el madrid el medio centro es impresionante o sea se o casemiro ocho a mení es que va vamos sobradísimo el equipo impresionante lo que tiene el madrid ahí y vamos con él con la parte un poquito más complicada que es la delantera no he colocado también aquí a casemiro ocho a mení pero eso ya he hablado de ellos vamos a ver creo pero siempre pongo por supuesto a la izquierda el jugador el jugador titular y luego ya a la derecha las los suplentes sería casemiro motric cross vamos a ver si este centro del campo sigue siendo inamovible que yo quiero recordar que por ciento en las remontadas por ejemplo ante el manchester city la hizo sin ninguno de los tres es decir que ya en partido gordos los ha remontado con otro tipo de jugadores pero bueno valverde y camavinga son dos suplentes excelentes muy distintos también puede jugar choa mení en el mediocampo por supuesto más arriba quiere decir como interior puede jugar ahí dejando a casemiro solo su hacha mení sería una un recambio para cualquiera de los dos de arriba y luego camavinga yo creo sinceramente que el madrid tiene no voy a meter aquí a valverde no voy a meter aquí a valverde pero creo que el madrid tiene de estos tres centrocampistas jóvenes que hemos visto unos un poco más que otros pero jóvenes todos con muchos años por delante hay dos que creo que van a ser top mundial que son camavinga y choa mení sinceramente los dos franceses creo que van a ser top mundial valverde tengo alguna duda más me parece un muy buen jugador pero no creo que vaya a llegar a esos niveles sinceramente no creo que vaya a llevar esos niveles pero al madrid le viene le viene muy bien tener a fe de valverde estar a la defensa vamos aquí al madrid le tiene le viene muy bien tener a fe de valverde la verdad luego si bueno no me olvido de ceballos aquí le vamos a poner con cross y con valverde es otra posibilidad muy distinta pero bueno me puede jugar ahí ceballos perfecto luego arriba rodrigo asensio ahora quiero comentar algo sobre este tema o vinicius o hasard por supuesto vinicius titular indiscutible en un momento dado hasard se le podría colocar por parte de ancholotti en su mejor posición que es en la izquierda porque realmente es el único sitio donde creo que el madrid le puede sacar partido yo está viendo unas fotos de hasard que si está más delgado que sí que sí que es todo eso es verdad pero el rendimiento de hasard a mí me sigue provocando bastante duda yo todavía tengo la sensación de que podemos ver un jugador bastante aprovechable pero desde luego no creo que veamos al hasard del chelsea eso creo que es una batalla prácticamente perdida ya y luego vinicius bueno la explosión de vinicius hace que sea absolutamente indiscutible ahí no no hay discusión y luego la derecha rodrigo o asensio yo creo que el madrid si tuviera una buena oferta por asensio le debería vender creo que no lo va a hacer pero creo que le debería vender y es verdad que la selección rinde muy bien el madrid a mí no me ha terminado de convencer algún partido bueno pero os digo sinceramente el puesto peor cubierto del madrid siendo rodrigo el jugador que es y ha sido el jugador que es este costado derecho es el puesto peor cubierto del madrid sin duda para mí sin duda bueno porque ni siquiera el titular indiscutible que no lo hay es ese de momento un jugador top top aunque rodrigo creo que lo va a acabar siendo pero todavía creo que no lo es para mí vinicius sí y luego arriba bueno hablando de jugadores top benzema es que es benzema o benzema o benzema si aquí es lo que yo he comentado he puesto jasar o mariano porque el otro día y ya lo dijo ancherotti que podría utilizar a jasar de falso 9 para perfecto bueno es más vamos a poner es que una posibilidad más que la vamos a poner aquí está también este chico la tasa he quitado ha quitado a jasar he puesto benzema mariano la tasa son tres nueves yo el otro día comentaba es que para poner a jasar de falso 9 mejor poner a mariano que no me parece un jugador de nivel real madrid titular ni de lejos tampoco la tasa pero es que para poner a jasar entonces bueno jasar la única opción que le vio es aquí realmente o cambiar el dibujo a 4-2-3-1 y que juega detrás del punta eso sí pero bueno a lo que vamos el sí el puesto peor cubierto y que se me entienda el puesto peor cubierto en cuanto al recambio es el de benzema porque si se te lesiona benzema o no puede jugar benzema es prácticamente a ver no quiero decir la nada porque eso podría sonar un poco un poco fuerte y no es así pero ya el nivel baja mucho el nivel baja mucho ya sea mariano sea la tasa o sea jasar el bien con el madrid como le pasó en su día al barça con luis suárez el madrid no no ha terminado de digamos que de de buscar un delantero centro verdaderamente de garantías bueno de verdad para suplir a para suplir a benzema y al final se encuentra con benzema que es que hay que ponerle un no sé que hay que ponerle hay que tener en formola al francés permanentemente con lo cual si analizamos toda la plantilla amigos de mundo maldini ya para terminar que no me quiero liar más con este tema si os gusta algo de más equipos bueno del barça de seguro bueno aquí tenemos la plantilla yo creo que es evidente que lateral izquierdo y centrales va al madrid sobradísimo lateral derecho tengo alguna duda en cuanto al suplente y creo que ahí no va tan sobrado centro del campo va sobradísimo con posibilidades de todo tipo y para jugar a todo tipo de registros futbolísticos más la pelota más presión menos presión de todo para tener más control y luego arriba evidentemente el gran problema de benzema más esta posición que nivel real madrid todavía creo que no está al 100% cubierta del todo y esto que rodrigo ha hecho un final de temporada espectacular no me quiero olvidar de eso y creo que va a acabar siendo el titular y luego a la izquierda pues es vinicius o vinicius porque con hasard de momento no se le puede no se le puede comparar a vinicius así que eso es lo que pienso amigos del mundo maldini toda plantilla es mejorable pero lo del madrid no tener un suplente de garantías de benzema le puede costar muy caro veremos un abrazo chao 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 chao